¡Ahí está, mi raza, querida! Bueno, pues estoy aquí enfrente del templo Juan Gong, que creo que Juan Gong era un mexicano, chino o algo así, y le hicieron este templo aquí atrás. Y desde aquí les voy a presentar esta historia porque todo mundo sabe que Régulo Caro tiene tatuajes, algunos con temas muy fuertes, como la pérdida de su hermano, otros pues más enfocados en su vida. Y fui al lugar donde se hacen estos dibujos en su piel y me encontré unas cosas que de verdad les van a poner la piel chinita. Miren esto. No, no es la casa de los sustos. Este estrafalario lugar se llama Inspired One y es a donde Régulo Caro se hace todas sus rayas, como dice él. Y no es el único. Justin Bieber, Pepe Aguilar y Alejandro Fernández se han hecho tatuajes aquí y hasta el compañero de conciertos de Régulo, el esqueleto Federico, ha hecho amigos. Cuenta la leyenda aquí en Deer Sight que tienen espíritus atrapados adentro de... Ay, mamachita, y si no se ha asustado con la bonita decoración, tal vez lo haga al escuchar lo que cuesta hacerse una de estas obras de arte. Aquí lo trabajan por sesiones a veces, depende de las horas. Cada sesión a veces te cuesta mil, mil doscientos, dos mil dólares. Yo te puedo decir que en esta me hice como cuatro sesiones, pero sí te puede llegar como unos tres mil dólares más o menos. O sea, que estamos hablando que si llegas a cumplir tu manga y el otro lado, son como diez mil dólares que traes puestos. Fácil, puede ser. Y más cuando son artistas de renombre como ellos. Y hablando de dinero, Régulo ya empezó su gira por México, pero al parecer ni los tatuajes lo prepararon para lo que le esperaba en su concierto. Me dijeron cuando llegué, dijeron, ay, ¿sabes qué? Pues estos son los de gobernación y que vienen a darte unas instrucciones. Y yo, pues, ¿de qué pedo? Y ellos me dijeron, no, pues que no puedes cantar. Ah, me dijeron, dame tu show, lo que vas a cantar. Y dije, bueno, pues este es el show más o menos que cantamos normalmente cada fin de semana. Y sabes que no cantes este, ni este, ni este, ni este. Y entonces, ¿qué? Pues que voy a cantar. Y aunque repítelas de amor como unas cinco veces para completar la obra. Régulo pagó todas las multas, pero me aseguró que aún así lo vetaron en varias plazas, sin embargo, él está decidido a continuar cantándole a su gente en donde pueda. Sí, de macho, como eres para los conciertos y desafiar a las autoridades y a los de gobernación. ¿Qué tan macho eres para eso? ¿Te duele? ¿Lloras? ¿Chillas? No, sí duele, claro que sí, pues imagínate, son como casi mil agujas ahí que te están picoteando por todo lado. Sí duele, es un dolor que se aguanta porque es algo que tú, Tomás, la decisión. Pues ahora sí que ellos se lo buscan y ahí lo encuentran. Me estaba diciendo Régulo que ya la gente no le cree que es malo porque pues ahora es padre de familia, pero que está buscando una nueva experiencia que lo deje marcado para hacerse su nuevo tatuaje. Así que ahí tienen la historia y de verdad ese lugar está de asustar niños. ¿Cómo lo vieron? Bueno, a mí lo que más me preocupa es que a esta generación, Raúl, y cada vez que le pasa algo en la vida se marcan en el cuerpo. Es una cosa rara. Yo no me he marcado nada. No, nosotros somos una otra diferente generación. Gracias, Carlitos. Ni Carlos tampoco se ha marcado. No, 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 no.